Bienvenidos a otra conversación con el Lídero, parte de un nuevo ciclo, esta vez enfocado en el tema constitucional, que es uno de los más urgentes, como sabemos, en Chile. Se canceló el plebiscito de abril para realizarse eventualmente en octubre del año 2020, esto debido a la pandemia del coronavirus, pero aún hay una serie de preguntas pendientes de resolver en todo este debate, que puede ser a veces muy complejo, y para irlo aclarando, ir más o menos entendiendo bien de qué se trata la discusión, hoy en día hemos decidido hacer este ciclo de entrevistas, y partir con un extraordinario invitado, que es Javier Infante, profesor de Derecho en la Universidad Católica, doctor en Derecho, y un experto en estos asuntos. Javier, muchas gracias por darnos esta entrevista acá con el Lídero. Muchas gracias a ti Axel por la invitación. Encantado. Yo quisiera partir con cuestiones súper básicas, Javier, porque da la impresión de que se sabe poco sobre los temas constitucionales, la ciudadanía en general no entiende mucho de qué se trata cuando discutimos de una constitución, o por qué hay que cambiarla, ni hablar de los contenidos de la constitución misma, que ya es un tema que parece reservado solo a expertos. Entonces, yo te quería preguntar a ti para partir con lo básico, lo fundamental, y acá tengo la constitución política del Estado de Chile. ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¿Qué es una constitución explicado en términos muy sencillos para alguien que tiene que ir en octubre a votar si vamos a hacer una constitución desde cero o no? ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? Partamos de lo más elemental. Mira, si tuviéramos que hacer una explicación, bueno, siempre a mí me gusta aclarar que yo he trabajado, por supuesto, estos temas siempre desde la perspectiva histórica. Yo no soy un constitucionalista propiamente tal, sino que un historiador de las ideas políticas y un historiador constitucional. Por lo tanto, este es el tipo de preguntas en el cual nosotros, los historiadores, nos enfocamos bastante. Si uno tuviera que dar una respuesta a eso, no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque al final del día obedece a fenómenos históricos, sociales, procesos bastante complejos. Si los intentamos simplificar, al final tenemos que situarnos más o menos al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando precisamente a raíz de la ilustración y todos estos movimientos contra el absolutismo político, encarnado, digamos, en los reyes de corte absoluto, desde la Revolución Francesa hasta, bueno, la Revolución Arteamericana antes, contra lo que ellos vieron como actos tiránicos por parte del monarca inglés, este rechazo al poder sin límites, este rechazo al poder absoluto, que se manifestaba también en las relaciones entre las personas. Entonces, entre las personas, ¿cómo se relacionan, en el fondo, los individuos? A través de contratos, a través de obligaciones legales que les caben a cada uno de ellos, y esto fue sistematizado y ordenado, tú como abogado lo sabes muy bien, a través de los códigos civiles. Ahí se regulaban efectivamente las relaciones entre las personas, las relaciones entre los individuos, cómo se cumplen los contratos, hasta qué punto tú puedes obligar tu patrimonio o tu persona, incluso, para responder de tus obligaciones. Y fíjate que se hizo de una forma muy, muy inteligente y muy, muy igualitaria, digamos, muy, muy liberal e igualitaria. Nuestro Código Civil, y así lo hace también el Código Civil francés y el Código Civil español y todos los códigos civiles de la época, primero definen qué es lo que es la ley y dan un marco en el cual todos entendemos que lo que es la ley. Luego se remiten a otras fuentes, por ejemplo, la costumbre y cuándo va a tener esta cabida, cuándo va a tener importancia, cuál es la fuerza que tienen las sentencias judiciales, que ya no tienen aplicación general, la existencia de un fuero único, digamos, de un ordenamiento de leyes, igual para todas las personas en un lenguaje claro, que todos podemos entender. Por eso en Chile nosotros, en el fondo, vendemos las leyes en los kioscos, en la calle, la persona que lucha los zapatos en el paseo huérfano al lado tiene un kiosquito donde se vende esa constitución que tú ahí tienes y el Código Civil y todo lo demás, porque en general la ley la puede entender cualquier ciudadano a pie, cualquier ciudadano a pie tiene que entenderla. Ahora, eso está muy bien para nuestras relaciones privadas y estamos todos súper contentos en que si tú y yo tenemos un contrato, tengamos una ley súper clara. ¿Qué pasa con el poder? Porque esta es la otra cara a la moneda, en el fondo. ¿Qué pasa con las relaciones que nosotros tenemos con la persona que nos gobierna? Y es ahí cuando surge el problema constitucional, digamos. O sea, la misma lógica de racionalizar, de ordenar el esquema del derecho privado también tiene un impacto público y la manifestación de eso van a ser las constituciones, una especie de sistematización, un nuevo lenguaje, digamos, un nuevo lenguaje jurídico-político para regular precisamente esas relaciones de poder. Tanto las atribuciones que le corresponden al gobernante, cuál va a ser la forma de dirigirse con los ciudadanos y la forma de los ciudadanos para comportarse con este gobernante. Entonces, ahí uno ve que hay dos preocupaciones al final del día. La principal, creo yo, la principal, la que le da origen al constitucionalismo liberal, porque el constitucionalismo es un movimiento liberal, es limitar el poder. Limitar el poder del Estado. Exacto. Si la idea no era salir de un régimen despótico donde un monarca podía hacer y hacer su antojo caprichosamente, como fuente de la soberanía o de la voluntad política, para caer en otro donde efectivamente la mayoría, en el fondo, la mayoría democrática pudiese transformarse en un tirano, pero con otra cara, en el fondo, con distintas caras, digamos. O sea que, digamos, tener una constitución, hablándolo muy en términos generales, puede no ser liberal. Por ejemplo, Alemania nazi tenía una constitución, la Unión Soviética también. Entonces, el hecho de tener constitución no te garantiza que tú no vivas en un infierno del abuso del Estado sobre los individuos, ¿verdad? Así es. Pero eso se aleja del principio original del constitucionalismo, que es limitar el poder. Porque, como te decía, la otra cara va a ser también habilitar ese poder. Es decir, efectivamente, tú tienes que tener un poder. Tú y yo estamos de acuerdo en que tiene que existir hasta cierto grado poder público. Podemos tener diferencias en el grado de injerencia de ese poder público. Entonces, esas diferencias son las que marcan el punto de habilitación de ese poder. Hasta dónde tú quieres que ese poder actúe sobre las personas, más qué atribuciones puede tener, etcétera. Entonces, está bien que en la Constitución se establezcan todos estos límites y se establezcan, por supuesto, límites al actuar o a la voluntad política general. Porque, al final del día, no todos los bienes jurídicos o no todos los bienes políticos deben quedar a disposición del soberano. Cual sea que sea este, en el fondo. Sea un monarca... ¿Podría explicar bien el concepto bienes jurídicos? Como dado un ejemplo. Bueno, derechos. Estoy pensando en derechos, lo que nosotros, en el constitucionalismo tradicional, se consideraban los derechos civiles. Hoy en día reciben otro nombre, derechos constitucionales, derechos humanos también. Todos esos derechos, al final del día, emanan de la naturaleza humana. Fíjate que las constituciones, y de hecho nuestra Constitución, reconoce derechos. No los otorga. Entonces, hay una gran diferencia entre que venga la Constitución y la persona que la redacta, el soberano en el fondo, y diga yo reconozco en ti, Axel, derecho a vivir. Yo te otorgo derecho a vivir. Porque al final del día, si yo te otorgo derecho a vivir, también eventualmente te lo puedo quitar. Y en ese contexto lo mismo pasa con el derecho a propiedad, por ejemplo. Por ejemplo. Por día que está la discusión de nacionalizar los recursos de los fondos de pensiones en Chile, en esta época en que hacemos esta entrevista, ahora en mayo, hay un proyecto de ley en ese sentido. Se supone que yo tengo un derecho constitucional, de acuerdo a la Constitución que nosotros tenemos, a esta, ¿cierto? Así es. De propiedad sobre esos recursos, así como lo puedo tener sobre mi casa, sobre otra cosa. Entonces, la Constitución en ese sentido, esta, la que tenemos hoy día en Chile, nos protege del abuso y la discrecionalidad del poder político del gobierno o del Estado. Exacto. Entonces, cuando se dice que esta es una Constitución abusiva, que desprotege al ciudadano, que lo deja a merced de fuerzas inescrupulosas de un mercado capitalista, dichoso y que solo funciona por intereses mezquinos, eso es mentira. O sea, por ejemplo, hay un grupito de profesores que les encanta andar diciendo que nuestra Constitución atenta contra tal o cual derecho. Por ejemplo, el derecho a la salud. Que nuestra Constitución no garantiza el derecho a la salud, que nuestra Constitución aquí y acá... Oye, perdóname, tú vas a una corte de apelaciones de este país a alegar y la verdad es que vas a ver que los primeros, la primera hora probablemente de los alegatos de la mañana, cada sala la destina o la primera media hora, la destina a conocer recursos de protección contra las ISAPRES. Y en la última década, en la última década, más allá de que el sistema legal, el sistema legislativo no se ha podido colocar a tono, las cortes de apelaciones a través de recursos de protección, basados precisamente en la protección que ese librito que tú tienes en tus manos nos protege, le ha dado la razón un millón de veces a los chilenos. Un millón de veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por favor, digamos las cosas como son, esta Constitución ha actuado bien defendiendo los intereses de los ciudadanos. Ese es uno de los ejemplos, entre tantos, que se podría nombrar. Tú comparte el diagnóstico que hay que deshacerse de la Constitución por un tema de el famoso pecado de origen que se le atribuye porque fue hecha en el régimen militar y, por lo tanto, tendría una ilegitimidad, ¿cierto?, en su concepción más, digamos, primaria. Y eso se suele decir mucho. ¿Tú qué contestarías a ese reclamo, digamos? Porque ese es uno de los argumentos que hay gente que da para decirse de la Constitución. Sí, sí, sí. Ese es un argumento muy, muy recurrente. Pero fíjate que incluso dentro de los más críticos de la Constitución señalan que ese es un argumento fácil de sobrepasar, en el fondo, un obstáculo fácil de sobrellevar, porque al final del día lo que importa de la Constitución, más que su origen pecaminoso, digamos, para usar el término, vendrían siendo otros problemas estructurales de la misma, lo que algunos constitucionalistas han llamado los enclaves autoritarios dentro de esta. Pero al final esos enclaves autoritarios ya prácticamente no funcionan. O sea, el sistema binominal ya fue derogado, los senadores designados ya no existen, y lo que va quedando de autoritarismo en la Constitución es bastante discutible en cuanto a si es esencial o no al contenido propiamente constitucional. Nos estamos refiriendo aquí a los quórums supramayoritarios para la reforma constitucional y para la reforma de ciertas leyes. Yo personalmente creo que eso no atenta contra el espíritu democrático que tiene que tener cualquier Constitución, y de hecho, nosotros podríamos decidir darnos una Constitución plenamente democrática que también tuviese ese tipo de salvaguardas contra la voluntad circunstancial, digamos, de que las políticas públicas, en el fondo, que muchas veces se pueden desarrollar a partir de ideas o principios que están en la Constitución, tengan cierta estabilidad o proyección en el tiempo. ¿Quién en su sano juicio querría vivir en un país donde, insisto, gran parte de la base que nos estructura como comunidad política puede ir mutando de acuerdo al capricho de tal o cual grupito de políticos que resulta electo cada cuatro años? Es un poco de loco, creo yo. Y esas leyes que ponen el pueblo más alto para hacer ciertas cosas no son algo exclusivo de la Constitución chilena, entiendo que... No, claro, no, por lo demás, no, en ningún caso. O sea, el ejemplo que se usa siempre en clases de Derecho Constitucional es efectivamente el de la Carta Fundamental, de la Ley Fundamental Alemana, que establece una cláusula pétrea sobre la forma republicana. Es decir, Alemania no puede dejar de ser una democracia porque esa disposición constitucional es indisponible para el soberano. Entonces, la verdad es que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Tú eres una persona que se ha dedicado a estudiar durante años no solo las constituciones, sino la historia constitucional, ¿no? De Chile, comparada, de otros países, en fin. A la luz de todo ese trabajo de investigación académica que tú has hecho, tú has publicado muchos artículos académicos y trabajos en ese sentido. Si tú tuvieras que evaluar la Constitución de Chile, la Constitución política que tenemos hoy en Chile, también a la luz de nuestra historia constitucional y política, porque, por supuesto, están entrelazadas directamente, ¿cómo la evaluarías tú? ¿Te parece que esta es una Constitución, la que tenemos hoy en Chile, que merece ser desechada, que merece simplemente votarse por la borda, da lo mismo por cuál ser el argumento, o más bien reformar algunas cosas, o que está bien así como está? ¿Qué es lo que tú piensas en ese sentido, desde el punto de vista académico? Porque esta inclusión muchas veces se tiñe de todo tipo de flógenes, pero de un punto de vista serio, riguroso, académico, ¿cuál es tu diagnóstico de la Constitución que tenemos hoy en día, que se ha reformado decenas o cientos de veces? Sí, exacto. No, mira, nuestra Constitución lo que viene a hacer es plasmar o recoger toda una tradición política ya, podríamos decir, casi centenaria. La verdad es que nuestras Constituciones, a nosotros nos pasó un poquito como a los norteamericanos, digamos, en que primero vino la idea de sacudirse un poquitito del yugo de la dominación extranjera, ¿ya? Obtener independencia, en nuestro caso del gobierno español, que era pintado por la prensa de la época, y por supuesto por los discursos políticos, como despótico, tiránico, abusivo, todo lo demás, cosa que los historiadores sabemos que no era tan así, ¿ya? Pero se dio el paso de la independencia, igual que en los Estados Unidos, y bueno, el siguiente paso fue hacerse la pregunta de ¿qué hacemos ahora? O sea, una cosa es ser independiente y otra cosa muy distinta es tener organización política, porque mal que mal, si tú te estás escindiendo, separando de una monarquía, no puedes conservar muchas de esas instituciones, que son incompatibles con el nuevo orden de cosas que tú quieres plasmar en una sociedad, de nuevo, más liberal. Aquí estamos en el contexto de revoluciones de carácter liberal, ¿ya? Entonces la idea no era caer del sartén al fuego, digamos. Entonces se comenzaron a dar los primeros pasos en esta ciencia constitucional, que insisto, era novedosa para todo el mundo, o sea, era novedosa para los norteamericanos, era novedosa para nosotros, los que pertenecemos al sistema del derecho continental, y por lo tanto se dieron muchos pasos en falso. Nosotros en Chile tuvimos intentos por tener constituciones de carácter continuista, digamos, con nuestro pasado colonial, tuvimos intentos por tener una constitución federal, al más puro estilo norteamericano, mexicano, y tuvimos intentos por tener constituciones más bien de carácter liberal, con un elemento asambleísta provinciano, etcétera, hasta que al final del día, y también por fuerza de circunstancias, no te olvides que estos fueron años muy convulsos de enfrentamiento entre hermanos, muchos de los que habían peleado en las guerras de independencia ahora se enfrentaban unos a otros, y efectivamente tras unas escaramuzas civiles, no sé si da para guerra civil, pero escaramuzas civiles de bandos contrarios, se llegó a implantar este modelo que se consolida con la constitución del 33. Y la constitución del 33 tiene mala prensa, digamos, porque siempre se asocia un poquitito con la persona de Portales, que es importante rescatar que Portales no participó como redactor de la constitución del 33, no obstante, sus ideas tuvieron, dejaron su impronta en esta constitución, pero es una constitución que los constitucionalistas o historiadores de las ideologías políticas más serias, más serios, digo, han catalogado como crecedorcita, digamos. Esa es la palabra que algunos de ellos usan, crecedorcita, porque da espacio a distintas maniobras políticas dentro de un mismo esquema. Fíjate que la constitución del 33, que fue la constitución que le dio orden al país, y que efectivamente lo transformó en una especie de oasis de estabilidad institucional en Latinoamérica. Mientras todos nuestros países vecinos se sumían en dictaduras, se sumían en caudillismo, en guerras civiles prácticamente de manera, de forma permanente, nosotros teníamos un régimen institucional bastante estable. Por supuesto que hubo algunos levantamientos, por supuesto que hubo resistencia de aquellos que buscaban mayores grados de libertad, pero esta constitución, como fue crecedorcita, lo que hizo fue establecer primero un régimen de orden después del cual vendrían gradualmente mayores libertades, lo que de hecho ocurrió. Ocurrió con la libertad religiosa, ocurrió con la injerencia del presidente de la república en el manejo del país, el crecimiento de la influencia del congreso, y así con tantos otros elementos. Si mal no recuerdo, esto es una carta que citaba un historiador chileno de la reina Isabel II a un general chileno, y ella le dice, Isabel II a España, le dice, fíjese que de todos los países que hicieron la revolución, el único que ganó fue Chile. Los demás, vea usted. Entonces, es bastante clara, son bastante claras las palabras de la reina, en el fondo, están poniendo como modelo al caso de la institucionalidad chilena que se debe a la constitución del 33. Y esta constitución, quizás la prueba de fuego que tuvo, es que, a ver, tuvimos dos guerras entre medio, tuvimos la guerra contra la confederación perú-boliviana, que la constitución la pasó sin ningún problema, tuvimos la guerra del Pacífico, que la constitución la pasó sin ningún problema, bueno, entre medio tuvimos la guerra contra España, pero fue una guerra sin tanto impacto en nuestro territorio, digamos, y luego tuvimos la guerra civil en el año 91. Fíjate tú que, una vez que gana el bando del Congreso la guerra civil contra el presidente de Almacéa, a la constitución no se le cambia una coma, no se le cambia una coma, porque no era necesario. O sea que la constitución del 33 pasó por crisis realmente colosales, desde el punto de vista tanto de la convulsión interna como del enfrentamiento exterior, una cuestión realmente inconcebible para lo que nosotros vivimos hoy en día, o sea, no nos podemos imaginar, y sin embargo, no le cambiaron a la constitución prácticamente nada. Exacto, o sea, una guerra civil de la envergadura de la guerra del 91 que caló tan hondo en la sociedad, o sea, ese fue un enfrentamiento que realmente dividió a la sociedad chilena, no obstante, después con leyes más sabias y quizás políticos más sabios lograron dar el paso adelante en el sentido de reconciliarnos como país, pero no fue necesario cambiar la constitución, no fue necesario cambiar la constitución. Y cuando tú ves eso de la perspectiva histórica y ves la discusión de hoy día, donde se dice que esta constitución hay que desecharla, y no tenemos ni una crisis, no tenemos guerra exterior, no tenemos una guerra civil, no tenemos una destrucción económica monumental, bueno, obviamente ahora con el virus va a haber efectos, pero para situarnos en el debate que empezó mucho antes de la crisis del virus, no tenemos ni un problema comparado con lo que era esa época y sin embargo nuestra clase política entonces no le dio por qué hay que cambiar la constitución, incluso, habiendo habido una guerra civil espantosa que costó la vida de miles de personas, ¿cómo lo ves tú la discusión actual de que casi que si nos desahamos la constitución, Chirme se va a liberar de lo peor que le ha pasado porque algunas personas lo plantean así? Sí, es que esa es la trampa del discurso del contexto, en el fondo, de cuándo es el momento oportuno para cambiar la constitución, cuando estamos pasándolo súper bien en tiempos de paz y estabilidad, o bien cuando estamos en crisis. La verdad es que yo creo que las constituciones hay que cambiarlas simplemente cuando se muestra que la constitución es inadecuada, es insuficiente, está desadaptada la realidad que está llamada a regir. Si nosotros tuviésemos un 80% de los chilenos clamando porque queremos ser una monarquía, por supuesto que hay que cambiar la constitución para que ésta se transforme en una constitución de esa naturaleza. Si nosotros tuviésemos el 80% de los chilenos clamando por un sistema federal con mayor participación de los territorios, de las provincias, de las regiones, bueno, por supuesto que le podemos echar mano a esa mirada centralista que a veces tiene nuestra constitución, más allá de este espíritu de descentralización que tiene, y que la práctica no necesariamente se cumple. Pero lo que nosotros vemos hoy en día es que en realidad hay grandes conocimientos sobre nuestra constitución. Y en cuanto a si el momento que nosotros vivimos hoy es conveniente echarle mano a la constitución, yo creo que no. O sea, una de las gracias de estudiar historia es que uno puede en el fondo extrapolar ciertas circunstancias, situaciones del pasado e intentar hacer proyecciones que, por supuesto, esto no es la labor del historiador colocarse a hacer ciencia ficción ni a leer el futuro, pero hasta cierto punto sirve para intentar sacar conclusiones. Y al final del día, si tú no tuvieras, si tú, por ejemplo, Axel, no tuvieras un mañana, si tú no tuvieras un mañana, no harías planes, no harías planes. En el caso de la constitución, la verdad es que esta está hecha precisamente pensando en que hay un mañana y que ese mañana nos puede traer problemas, nos puede traer obstáculos, nos puede traer situaciones que nos coloquen a prueba. Entonces, la constitución tiene que pasar su prueba de fuego precisamente en momentos de tensión. El momento de tensión no es el momento para cambiar la constitución, sino que es el momento para poner la prueba y ver cuán realmente resisten los embates del tiempo y de las circunstancias. Y nuestra constitución lo ha hecho. Nuestra constitución es una constitución que hasta el momento ha demostrado también ser creceborcita, resistió en el fondo todo el proceso de transición a la democracia, ha resistido crisis económicas como la del 98 o crisis económicas como la del 2008, ha resistido movimientos sociales como desde el movimiento pingüino hasta el 18 de octubre y ha sorteado los problemas con bastante éxito. Los problemas que nosotros hemos visto no son constitucionales, no son de una desadaptación o desadecuación de la constitución a la realidad, sino que de la clase política, de nuestra legislación, de nuestro sentido común, digamos, pero no necesariamente de la constitución. Hay gente que dice, para ir ya cerrando, tengo un par de preguntas que me parecen esenciales, que tú te referiste a eso, pero me gustaría que lo profundicieras, que cambiando la constitución vamos a tener mayor bienestar económico-social, que va a haber mejores pensiones, que va a haber mejor educación, de alguna manera es una promesa que viene sobre todo desde un sector alineado con la izquierda, que afirma que esto es una constitución neoliberal y que eso estaría en el camino de poder proveer a las personas con mayores prestaciones públicas y así suma y sigue. ¿Qué te parece a ti esa visión? Como que la constitución es la piedra de tope para que la gente tenga mejor calidad de vida. No, esa es una visión voluntarista por la cual hay personas que creen que en el fondo que porque algo está escrito se hace, se transforma en realidad, pero la verdad es que tú en la constitución, yo suelo decirlo en clase, la constitución no es una lista de supermercados ni es una lista de buenos deseos, no es una, no es un lugar donde todos tenemos que encontrar una especie de espacio para que nuestro wishful thinking se plasme en realidad, porque al final del día la constitución puede tener muchos, muchos derechos, puede tener, puede describir una realidad preciosa del país, pero si no tienes recursos, si no tienes paz, la verdad es que no los vas a poder cumplir, no los vas a poder llevar a cabo y en el día a día, en la primera parte de tu pregunta, bueno, al final del día cuando una persona se demora, por ejemplo, dos horas, que es lamentable, trágico y es una situación que por supuesto estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar, se demora dos horas en llegar en Transantiago y Metro, desde Maipú hacia su lugar de trabajo en el centro, bueno, ese problema no tiene nada que ver con la constitución, ese es un problema de políticas públicas mal ejecutadas, ese es un problema de falta de reacción o de capacidad de reacción de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, pero la verdad es que la constitución no se pronuncia al respecto, la constitución en ninguna parte habla del Transantiago, entonces, son problemas que se le chacan a la constitución como si esta fuera una especie de, insisto, tú lo dijiste muy bien, de punto angular, de piedra de toque de todos nuestros problemas, cuando la práctica no lo es, lo que pasa es que, bueno, es fácil echarle la culpa a una institución en concreto y sobre todo cuando tú le puedes poner el mote o el apellido de la constitución de Pinochet, pero la verdad es que si nosotros vemos la constitución, hoy en día ha resistido prácticamente 40 años de historia y tiene bien poco de una constitución dictatorial, digamos. Claro, además, aquí yo estoy viendo que la firma que tiene es de Ricardo Lago, entonces, eso parece que se olvida en todo este debate y por algo se la puso. Bueno, de esto se le olvidó a muchos de los que ahí firmaron también. Sí, 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 hay algunos muy activos en prensa diciendo que hay que cambiar la constitución que le pusieron su firma a esta carta que tengo acá en las manos. Sí. Oye, y una última pregunta, Javier, ¿cuál es a tu juicio el mayor riesgo de embarcarse en una aventura constitucional como la que hemos ahora entrado en Chile y con la que se ha propuesto con el referéndum de octubre en este minuto? ¿Qué es lo peor que podría pasar, que no necesariamente va a pasar, pero a tu juicio que está dentro del marco de las probabilidades, pero digamos, no lo podemos descartar? ¿Y cuál es a tu juicio el escenario más probable? O sea, uno es que es lo peor que podría pasar a tu modo de ver y otro es ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Cuál es tu análisis de lo que te parece más factible? Ya. Mira, insisto, los historiadores en ningún caso tenemos una bola de cristal, así que en realidad todo lo que uno dice se lo puede llevar el viento. Eso de entrada. De los miedos que uno tiene, bueno, en primer lugar, la incertidumbre que esto nos va a traer como país. Y en el fondo para que la gente nos agarre de la cuña fácil, digamos, de que uno siempre está pensando en números y en la fría economía y en el cruel mercado, no pensemos necesariamente en la incertidumbre que esto le va a traer a nuestros mercados, que lo va a hacer, pero la incertidumbre es social. O sea, nosotros vamos a vivir en un país que de partida se está exponiendo a una crisis completamente artificial. Esta crisis no es una crisis que responda a demandas que se encontraban a flor de piel, que se encontraban vivas, que se encontraban presentes, latentes, en las necesidades de las personas. La gente lo que quiere efectivamente es mejor transporte, son mejores espacios para estar con la familia, es una mejor salud, es una mejor educación y todo eso es a políticas públicas que tienen que ser bien ejecutadas y que no necesariamente se derivan de una constitución plenamente democrática o no. tú puedes tener una excelente constitución y con malas políticas públicas vas a transformarse o vas a seguir siendo letra muerta. Entonces, dado que esta es una crisis completamente artificial que está muy impulsada por A, B o C, círculos o grupitos de poder o grupitos de intelectuales, una de las cosas que yo temo es que se ahonde en este quiebre que nosotros estamos viviendo como sociedad en que vamos a ser unos y otros los que tenemos tal opinión los que tienen otra y esto efectivamente puede tomar dimensiones que nos lleven a niveles de violencia que nosotros ya dábamos por superado en nuestro país. Nosotros, los chilenos especialmente los chilenos jóvenes estábamos muy orgullosos de vivir en una democracia bastante estable y bastante pacífica y lo que vimos a partir de octubre fue una especie de institucionalización de la violencia con una falta de condena de grupos importantes de políticos. Lo que yo me temo es que el debate constitucional pueda ahondar más en esa fragmentación social, digamos. Eso por una parte. Y luego, lo otro que temo es que efectivamente como este debate es ideológico y no es un debate que obedezca necesariamente a razones políticas concretas, a necesidades sociales que se basen en la coyuntura, es que lo que prime en esa constitución no sea necesariamente lo que se puede llamar nuestra constitución histórica. Esta idea de que nosotros, más allá de lo que diga o lo que pueda decir la constitución, estamos dentro de un esquema político. ¿Y cuál es ese esquema? Nosotros tenemos valores políticos, jurídicos políticos que nos son muy queridos. El Estado de Derecho, la protección de los derechos que la constitución nos concede, que por lo demás a mucha gente se le olvida, es un invento de la constitución del 80. La constitución del 25 tenía un catálogo de derechos pero que no se podían cumplir, en el fondo no había cómo exigirlos ante tribunales. La autonomía del Banco Central, la capacidad del Tribunal Constitucional de enmendar el mal trabajo que hagan nuestros parlamentarios, la autonomía de la Contraloría General de la República, etc. todos esos son bienes que nos afectan bastante y que sería lamentable ver los disminuidos o francamente ver los desaparecer. Javier, en este contexto de lo que tú conversas respecto a la historia constitucional chilena y los análisis que has formulado, a tu juicio cuál sería el mayor riesgo de cambiar la constitución, de seguir este camino que se ha propuesto de esa charla que tenemos y embarcarnos en octubre en un proyecto de refundación constitucional en Chile. ¿Cuál sería el riesgo más grande que tú ves y qué crees que va a pasar? Dos cuestiones que a uno le preocupan. Por una parte, el riesgo de ahondar en esta fragmentación a la cual artificialmente nos hemos visto expuestos. Insisto, el cambio constitucional hoy en día no obedece a una necesidad real de la población de parte de las personas por solucionar sus problemas. Los dramas que viven los chilenos día a día no tienen nada que ver con nuestra constitución y ese es un invento que algunos han repetido como eslogan con la confianza en que esto va a permear en nuestro imaginario pero la verdad es que hay que ser bien claro en ese punto. La constitución no es la causa de nuestros males y por lo tanto cambiándola no vamos a solucionar los problemas reales que pueda tener la gente. Entonces como estamos frente a un problema que es artificial esto solo puede seguir artificialmente ahondando nuestras diferencias y separándonos más pese al destino común que tenemos como chilenos alejándonos de esa armonía y de esa paz que tan orgullosos nos tenía nosotros como chilenos en relación con nuestra excepcionalidad mundial y regional por supuesto. y de los peligros que yo veo es que precisamente ese influjo ideológico puede hacer que nosotros nos alejemos un poquitito de la sensatez política y dejemos de lado principios que forman parte de nuestro ADN político de nuestra constitución no escrita digamos histórica por ejemplo el Estado de Derecho por ejemplo esta restricción que establecen nuestras constituciones desde la carta del 33 de que en el fondo el principio de legalidad nuestras magistraturas actúan en la medida en que la ley la faculta expresamente para ello la autonomía de ciertas instituciones pensemos en la autonomía que puede tener el Tribunal Constitucional el Banco Central el Ministerio Público la Contraloría General de la República y que sirven de contrapesos precisamente al poder y que sirven de contrapesos al poder que tiene nuestro Ejecutivo nuestro Congreso que muchas veces sirven incluso para mejorar o arreglar los errores que cometen esta magistratura no porque una magistratura sea democrática sea lo más representativa posible va a estar exenta de errores nuestro Congreso actual es probablemente una excelente muestra de ello hoy en día tenemos un Congreso mucho más inclusivo y mucho más representativo del que teníamos 10 años atrás y yo no me atrevería a decir de que los productos que salen de allí son necesariamente mejores y en ese sentido el Tribunal Constitucional o la Contraloría cumplen un rol fundamental muchas veces interpretando arreglando o tingiendo el alcance de lo que allí emana digamos o sea que la Constitución le pone límite en parte a la demagogia y eventual populismo por supuesto por supuesto si al final del día lo que muchos buscan con la nueva Constitución para decirlo sin ningún tapujo es un sistema que venga a consagrar este monstruo de Rousseau de un soberano popular democrático sin límite alguno donde todos los bienes van a estar a disposición caprichosa a la disposición caprichosa de este en el fondo y eso es algo que ninguna persona sensata podría querer para su futuro ni para su país Javier muchísimas gracias por estos minutos discutiendo sobre un tema tan fundamental creo que has logrado aclarar varias dudas y conceptos que hacen falta en la discusión pública y esperemos que el mensaje se oiga así es que bueno seguiremos en contacto hacia adelante trabajando por crear una mayor cultura en estos asuntos mayor educación como lo has venido haciendo tú así es que muchas gracias y nos veremos espero que pronto en vivo y en directo cuando pasen las cuarentenas y todas esas cosas exacto si es que pasa esta pandemia es que esperemos que sea pronto muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio para poder discutir y conversar estas cosas en un tono tan amable encantado que estés muy bien Axel hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!